Voy a discutir conmigo mismo Voy a saber si en algo llevo la razón Voy a conocerme como a un otro Voy a encontrar en mi quizá otro corazón Me pregunto a mí mismo qué haría Si a alguien le están insultando en ocasión Me contesto que lo defendería No me importaría quién lleva la razón Me pregunto a mí mismo qué pensaría Si a alguien negara la existencia de Dios Por supuesto lo respetaría de inmediato Trataría de hablar con él un buen rato Me pregunto a mí mismo qué pasaría Si hubiera violencia contra una mujer Por supuesto la defendería sin buscar una razón La defendería con toda la fuerza de mi corazón Me pregunto qué daría Por alguien que necesita ayuda de inmediato Por supuesto asistiría ese alguien sin dudarlo Procuraría en todo caso cobijarlo Me pregunto a mí mismo qué haría Si a alguien le están insultando en ocasión Me contesto que lo defendería No me importaría quién lleva la razón Me pregunto a mí mismo qué pensaría Si a alguien le están insultando en ocasión Si a alguien negara la existencia de Dios Por supuesto lo respetaría de inmediato Trataría de hablar con él un buen rato Me pregunto a mí mismo qué pasaría Si hubiera violencia contra una mujer Por supuesto la defendería sin buscar una razón La defendería con toda la fuerza de mi corazón Me pregunto qué daría Por alguien que necesita ayuda de inmediato Por supuesto asistiría ese alguien sin dudarlo Procuraría en todo caso cobijarlo Por eso creo que si me entiendo bien conmigo Es porque en realidad yo soy mi mejor amigo Un amigo que nunca jamás me abandona Y al que haga lo que le haga Siempre, siempre me perdona